La columna Moviéndose un chorro Si Mira Ahorita no me lo siento En la misma ocasión Ah, si Acá arriba están los pompis Que se ve bien grande Si, verdad? Los tantos, los huesitos La columna Acá abajo está la cabeza Esta es una orejita Vamos a medirle la cabeza Este es un hombro Y un brazo A mano A mano A mano No, no, no No, es la pancita No, 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 no No, no, no No, es la pancita No, no, es la pancita No, no, no Aquí está el sexo Más que está moviendo un chorro Vamos a ver si se lo puedo ver No, no, no No, no, no No, no No me queda duda de que es un varón, aquí están las piernitas cruzadas, otra vez el ojo. Ahora sí, este es un ojo, esta es la nariz, una mano. Muy bien.